La interna radical parece despertarse, aunque existen aquellos que impulsan una lista única en la que pueden convivir grupos de Gustavo Valdés, los mayoritarios, y los de Ricardo Colombi, los minoritarios. Los coletazos del caso Lohan sucumbieron al gobierno provincial, tanto que las huestes del tres veces gobernador interpretaron que también les afectaba a ellos. Era algo así, como no nos une el amor sino el espanto, y en el Senado de la provincia todos se unieron para respaldar al mandatario correntino. Pero en las últimas horas las diferencias volvieron a recrudecer. Desde la rosada local interpretan que el vendaval llama y no. Saben que el mercedeño tomó contacto con el PJ y hasta ayuda a financiar a algún candidato peronista. Y que si hay posibilidad de acuerdo, Colombi primero debe retirar los recursos judiciales que buscan trabar las elecciones partidarias del 27 de octubre. Asimismo, si Colombi quiere un arreglo, deberá aceptar el candidato al sillón de Ferré que promoverá Valdés, por su parte, el actual senador. Tomó contacto con el Instituto Patria, dicen que habló con Cristina, pero la especie no fue confirmada. Hubo acercamiento, pero puertas adentro del kirchnerismo. No le perdonan las condenas a Angelina Lichux, ex jefa comunal de Perugorría. Y recientemente, la del Diego Tapecaram, detenido como un preso común en deplorables condiciones en la comisaría primera de Mercedes. Los K saben perfectamente que Colombia y su liga de fiscales impulsaron esas causas. Para no ser irrespetuosos, le hicieron un guiño de mentirita. En la Cámpora, recuerdan su amistad y negocios con Mauricio Macri, el principal enemigo de la jefa. Ahora, surgen nuevos nombres en la sucesión. Eduardo Vizqui, Gentrific, más el dato conocido de Juan Pablo Valdés y la de Eduardo Tazano. El debate no va más allá de estos cuatro nombres, aunque entre ellos estaría el caballo del comisario. Mientras hay indignación en corrientes por el maltrato a un lobito de río, una especie protegida, el que finalmente murió. Desde días atrás se viraliza un video con dos enormes ejemplares de Yaguareté, que según dicen, fueron filmados cuando cruzaban la ruta 12 a la altura de Verón de Astrada. El lobito de río fue reboleado por un hombre rodeado por perros y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente hasta morir. El caso ocurrió en Guaviraví. Ahora la policía busca al malvado individuo para meterlo preso. Por su parte, no hay datos oficiales sobre si el avistaje de los felinos sucedió realmente en territorio correntino. De ser así, habrían vulnerado la zona protegida en los esteros de Liberá, donde viven junto a sus cachorros, algo que pondría en alerta a la población y a los conservacionistas. Alguna vez un yaguareté fue observado en una ruta cercana a la localidad de Esquina. La fundación Rebuilding informó aquella vez que el video era del Paraguay, pero después se supo que realmente fue filmado en corrientes. Noticias Tarahui y el diario 1588 fueron los dos únicos medios que una semana atrás adelantaron que se tejía una nueva trama del caso Loan para presentarla ante la sociedad, la llamada disputa intrafamiliar. Tanto que la justicia federal, muy presionada y manipulada por el poder político central, se quedó dando vueltas en solo pesquisar a los detenidos y familiares directos del pequeño de 5 años, que en preocuparse por rastrear conexiones de los detenidos con posibles bandas de narcotraficantes, contrabandistas y de trata de personas. No hay dudas que Nubarrones de la escandalosa muerte del militante Santiago Maldonado en 2017, quien apareció ahogado en la escasa profundidad del río Chubut 76 días después de su desaparición, con su cuerpo intacto sin ninguna mordedura de peces, se estarían posando sobre el hecho ocurrido el 9 de julio, que preocupa al país. La historia podría volver a repetirse, ocultamiento y ficción. Para la preocupada querella, que el niño aparezca enterrado por ahí cerca en las próximas semanas, a nadie le va a sorprender. La hipótesis que el rapto de Loan estaría ligado a la disputa por terrenos dentro de una interna familiar, termina por ensuciar la trama, más cuando se habla de transferencias millonarias, surgidas por donaciones, se las mezcla con el posible pago de la venta del niño. La carrera por la información y la primicia de la noticia, se vuelve cada vez más hipócrita. Tanto, que ni siquiera tienen idea de cuánto valen las escasas 20 hectáreas que Catalina Peña poseía, como si la puja sería por una herencia millonaria en una olvidada comuna de corrientes. Primero habría que averiguar el costo de cada una de ellas, y si son productivas apenas para la agricultura de poca monta. Igual se apunta a construir un relato rayano a la estupidez, como para vincularlo a la comercialización o a la ejecución de una criatura por venganza. La responsabilidad que todo se demore, que no haya ni siquiera una pista firme, tiene nombre y apellido la jueza Cristina Poser Penso. La magistrada nunca quiso, o por lo menos hasta ahora no lo hizo, orientar su investigación hacia donde dicen los viejos manuales del FBI o del escotranger y hasta para la propia Policía Federal Argentina. Para estos casos, si hay un vendedor, hay un comprador. Si hay un entregador, hay una recompensa. Y si hay una vendetta, antes hubo una traición. La instrucción de Poser Penso nunca salió del perímetro del 9 de julio. A lo sumo, la justicia provincial apuntó sus antenas hacia el Chaco, donde se halló poco y nada. Se cumplen 57 días y que el niño no aparezca. Y ahora, los investigadores pusieron en la mira a dos de los hermanos de Loan, José y Mariano Peña, por haber recibido transferencias millonarias muy fáciles de detectar. Y que si fuera un producto de la venta del niño, el expediente debe volcarse a un caso de trata, un delito que se viene esquivando. La película continúa con la dirección de la propia justicia. Lamentable. Este sábado habrá una mínima de 3 grados y una máxima que podría alcanzar los 16. Mientras que el domingo, la temperatura rondará entre los 4 y 18 grados. En no más jornadas, el cielo estará despejado. Fin de semana con clima agradable y temperatura excelente en la ciudad de Corrientes. Seguí mirando los audiovisuales de TV Tarahui, único medio de investigaciones periodísticas de Corrientes. Una información clara y precisa.